de nuestra villa, Guatemala, eso y de más, música, música que edifica tu vida oye hermano, bueno que lo goces, eh no vaya a Dios estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos si, estamos reunidos en la mesa es Cristo que va a servir poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios Alegria, alegría, alegría Alegria, alegría, 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 alegría Jorge Mejía, el maestro de las blancas y negras Y en el bajo, Elías Dale Tommy, dale Tommy Y ahora, acaidito en los sintetizadores Y esto es Emanuel Y a volarte la guitarra Gozando Si, somos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Los hermanos Manuel y Mejía, radicados en los Estados Unidos, los hermanos, parte de Manuel también, yo lo bendiga, no te creas que se encuentran. Ahora Mayno, lo bendiga también, más o menos. Unión americana, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El santa, el santa, poderoso es nuestro Dios, bautista, el nieve, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Es el Dios de todos nosotros, el Dios más grande, el Dios poderoso, el Dios que nos ha dado la vida. Es el Dios de todos nosotros, por estar siempre con tus hijos, en todo momento y en todo lugar. Por eso sentimos gozo, que gozo incomparable, gozo incomparable. Muy bien, una bendición estar con todos ustedes en esta maravillosa mañana. Gracias. 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 Gracias.